Oh, mi hijita del alma, yo, yo, bendito... Oh, mi hijita, te quiero, no, mi hijita del alma, porque soy la preferida, oh, no, 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 no. Tumaco no es como lo miran el resto del país. Una cosa es mirarlo y otra cosa es estar acá. Acá hay cosas buenas, hay gente buena. Nuestra gente es muy alegre, somos de raza de pachanga, donde está la risa, donde está todo lo que se trata de alegría. Es una tierra muy linda, gente muy buena, muy cariñosa. Es Tumaco. Mi sueño es salir adelante, innovar, generar empleo. A mí me gusta darle el acabado al mueble. Me gusta esto, darle el acabado, porque eso es ahí donde representa el mueble. Mis sueños son ampliar más mi negocio para darles trabajo a madres cabezas de familia y desplazadas por la violencia. Por falta de empresa es que vivimos como vivimos aquí en Tumaco, porque no hay trabajo. Entonces, cada persona, las mujeres, hacemos estas pequeñas cosas para poder trabajar y tener el sustento en su casa, ya que no hay trabajo, uno mismo forma su empresa. Mi sueño es crear una empresa de ambientadores y desinfectantes para darle trabajo a gente desempeñada de la calle. Si la gente colabora y apoya un trabajo, hay transformación de vidas. La gente cambia y pues hay más fuentes de trabajo y la gente se sigue superando. Tumaco va nuevamente a fortalecerse y hacer ese Tumaco que siempre es Tumaco tranquilo, ese Tumaco lleno de paz y de tranquilidad. Aquí en Tumaco hay muchos sueños que realizar. Apóyennos. Clic por sueño.